La Comisión para el Cambio de Modelo Energético, integrada en la Oficina de la Reserva de la Biosfera, se reunía para mostrar su rechazo al canon urbanístico que el Ayuntamiento de San Bartolomé pretende aplicar en el parque eólico que se pretende construir en suelo municipal. A su vez, la Comisión aprobó pedir al Consorcio del Agua que solicita al Ayuntamiento de San Bartolomé el aplazamiento y el fraccionamiento de la deuda. La comisión muy amplia de expertos y no una dirección política ha concluido que ante el riesgo de que el Partido Socialista, porque así es, aunque ellos no lo nombren, lleve nuevamente a la quiebra y a un proceso concursal, a inalza, como ya ocurrió justamente cuando asumí esta presidencia, y ahora que hemos empezado a ingresar en los últimos meses el canon de Teguice 1, si estamos en disposición, aunque sea de manera aplazada, de hacer frente a este millón de euros. Eso sí, advierto que la comisión llegó a otras conclusiones, de las que daremos buena cuenta próximamente, tendentes a reequilibrar las cosas y que no haya un municipio privilegiado frente al resto de administraciones que conforman el consorcio. Y hay medidas propuestas de las que daremos buena cuenta en breve para que este casi millón de euros que San Bartolomé pretende cobrar no recaiga sobre el resto de vecinos de la isla de Lanzarote. Esta comisión, integrada en el Consejo de la Reserva de la Biosfera, estima oportuno que el consorcio siga con la estrategia de defensa jurídica frente al pago de la tasa a San Bartolomé, por considerarla insolidaria. Desde San Bartolomé, sin embargo, entienden que este conflicto no es político, sino meramente técnico, y rechazan la acusación de insolidarios. Esto no es una cuestión política, esto es una cuestión técnica, y en ese sentido el cobro del canon es un cobro, como hemos dicho en reiteradas ocasiones, al que estamos obligados y que todos los que somos de San Bartolomé pagamos cuando construimos, por lo tanto el cabildo también lo va a pagar, no es una cuestión política, y la cuestión del aplazamiento también será una cuestión técnica, es decir, serán los técnicos, en este caso la tesorera, a la que le hemos pedido que elabore un informe, para ver si hay posibilidades de que se pueda fraccionar el pago, la que determine si se puede o no. Es decir, esto nunca tuvo que haber dejado de salir, insisto, del plano técnico, pero bueno, el presidente parece que como en otras muchas ocasiones tenía ganas, o le interesaba más el conflicto, y así en eso ha acabado. Bartolomé es un municipio solidario, en tanto que la producción de los molinos que están colocados en nuestro suelo se van a repartir proporcionalmente entre todos los municipios, aunque no estén los molinos en su suelo, por lo tanto, sin embargo no sucede lo mismo con otros conceptos como pueda ser el canon de los centros turísticos, o bueno, vamos a intentar pedir entonces que también la producción de los centros turísticos se reparta también entre los vecinos y vecinas de San Bartolomé, yo creo que somos lo suficientemente solidarios como para esto. La Comisión del Cambio de Modelo Energético entiende que el Ayuntamiento de San Bartolomé es el único de la isla que reclama una cantidad compensatoria que ya asciende a 1.100.000 euros.